Música Buenas señores a todos nuestros seguidores como siempre gracias por estar con nosotros en este su canal de youtube vengan a ver vengan york tv rd como siempre trayéndole a cada uno de ustedes las informaciones señores en el día de hoy seguimos llevando a ustedes las informaciones de lo que está pasando en pedernales y en el día de hoy pedernales amaneció militarizado por la situación del combustible y vamos a tener acá tenemos a nuestro amigo y hermano julio gómez con algunas informaciones adelante julio gómez Música Saludo, buenas tardes, muchísimas gracias las estaciones de combustible en esta parte de la frontera hoy amanecieron militarizada y efectivamente un control total en la frontera para evitar que los haitianos continúen llevándose el combustible hacia su territorio hoy está más controlado que ayer pero ayer había muchos problemas, muchos guardias, mucho de todo no pudimos echar combustible, yo tuve que echar combustible en Barahona la militarización no solamente compete a los miembros del ejército de república dominicana sino también el CESFORON y está integrado también la armada dominicana quienes guardan servicio en todas las estaciones de esta parte de la frontera y en los puntos estratégicos eso no tiene control, eso es algo indiscutible, eso no tiene control Cabe destacar que en el día de ayer las estaciones de combustibles estaban repletas no solamente de motores sino vehículos y cientos de haitianos que compraban combustible hoy amanecieron un poco más tranquila y todo fluye de manera normal y tranquilo esa es toda la información que tenemos de esta parte de la frontera ahora retornamos a los estudios Buenas tardes Música Gracias Julio Gómez Gracias por traernos estas informaciones sobre lo que está sucediendo en República Dominicana en la parte de Pedernales y no solamente en Pedernales sino también en Elías Piña y otros lugares donde vemos que haitianos allá en República Dominicana están consumiendo el combustible porque en Haití no tienen combustible y esto se convierte entonces en una problemática para República Dominicana ya que sabemos que República Dominicana está cargando con dos, con otros problemas vamos a decir con dos problemas porque tenemos uno que es República Dominicana y el segundo que es Haití pero hay que entender que Haití siempre ha sido un pueblo muy bendecido por República Dominicana y República Dominicana muy solidario con Haití esperamos que esta situación que está viviendo ahora mismo República Dominicana con los combustibles pues puedan tener una solución pero como ya vieron ya el presidente de la República Dominicana ha militarizado algunas estaciones de gasolina gracias por estar con nosotros recuerda de suscribirse a nuestro canal para que le llegue de primero todas las informaciones aquí en vengan a ver vengan York TV RD el y el y no y el y el no Gracias por ver el video.